Uno de mis personajes favoritos en la televisión colombiana indiscutiblemente es Suso. Ah, oye, pero contame, porque es que ¿cómo así que se sale de acá? ¿Cómo fue? No, claro, se sale. ¿Va para la calle? No, ni va para la calle ni se sale de acá. Dile al que te informa que te está mal informando, porque la verdad la tenemos aquí. Lo que hay es una renovación del show. Yo quiero verlo ya. Ah, pues aquí te lo tengo. A ver. ¡Susso! Mis queridos colombianos, colombianas y colombianes, Suso del Pazpi entra a la red como el nuevo presentador. Están mirando a ver si sacan a Carlos Vargas, están mirando a ver si sacan a Franz Olano, porque es que hay mucha gente. Están mirando a ver si sacan a Giraldo, están mirando a ver si sacan a Mari, para que entre yo. Suso. Yo, el nuevo presentador. ¿Qué? Ningún, ningún. Tú tienes tu propio programa y con una nueva etapa de Suso Show. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, también quería contarles que tenemos una nueva etapa de Suso Show. Y es que estamos grabando los monólogos en los teastros de Colosvia. Estamos empezando, empezamos en Medellín. Y ahorita, hoy, hoy, el 16 de marzo, seguimos en Medellín para que vayan al teastro y ya después seguimos con Manizales y ya después seguimos con Bucaramanga, Manizales, el 20 de abril. Entonces, vamos a grabar desde los teastros. Los invitados se graban aquí en Bogotá. Y ya en el teastro se graba el monólogo de Suso Show. Suso, hace ocho días vimos a Jessica Yuyeimi. Ya por fin te tiene en línea la Jessica Yuyeimi. A ver, sí, vamos a mostrar a Jessica Yuyeimi en el programa con unas escenas de la vida de nosotros, ¿cierto? Es la Jessica que ganó el realistí que hicimos en el programa. La original, la original está más escondida que Profugo de la Justicia, esa está en la casa, ¿cierto? Pero esta es como la réplica y esa es la que, la de mostrar, digamos, la de mostrar. Entonces, hace ocho días salió Jessica Yuyeimi. Mañana también sale Jessica Yuyeimi. O sea, en De Suso Show la gente va a tener entrevista, monólogo. Jessica Yuyeimi va a ver de todos, eso va a estar una cusca siempre a las seis de la tarde. Y las personas que van a poder irte a ver en los teatros, van a tener también interacción contigo y muchos juegos. Claro, sí, señor. En los teatros ustedes van a ver los monólogos que van a salir en televisión, que son como cinco monólogos, porque es uno que grabamos cinco cada mes. Van a tener a Sketch, ¿qué vamos a hacer con la gente? Concursos y tienen la oportunidad de ganarse un millón de pesos. Usted imagina, usted va, se ríe, pasa huesno y se gana un millón de pesos. Compren pues ya las boletas en la etiquetera.com, ahí están las boletas. Pa' hoy, pa' Medellín, creo que ya no quedan casi, pa' hoy, ya no quedan casi. Se te está haciendo tarde. Sí, sí, nos vemos. Vete pa' Medellín. Porque después voy pa' Manizales, y después voy pa' Bucaramanga, y después Cali, y Parrasquilla, Santa Marta, y Pogostá, venimos en agosto. Chao, chao. Y este, porque es que es famoso, porque es un hombre hermoso. Chao, la red. Ay, Suso, pues nosotros sí amaríamos que tú estabas acá. Ay, si traigamosle una así, sexta silla. Famoso por hermoso. Sí. Famoso por hermoso. Pues la belleza de Suso, ahí sí aplica que es la belleza interior. Sí. Que es la que cuenta. No, pero sabes que me gusta esta faceta, a mí esta faceta de ir a teatros me parece lo máximo, porque esas son las raíces de... Ahora, él nació en el teatro. El nació en el teatro, sí. ¿No Suso nació en el teatro ese personaje? Nació en la calle. No, no, no. Nació en un parque en Río Negro, Antioquia, un parque de una caja de compensación que se llama Tutucán. Y eran muchos personajes cotidianos entre ellos. Suso era como medio el bobo del pueblo. Entonces, de ahí sale a un canal regional, empieza a presentarse en teatros. En el Pablo Otobón Uribe, yo estuve allá. En el Pablo Otobón Uribe, donde tú te presentabas mucho, mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí ya, y ahora lo tenemos aquí. ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Qué historia tan bella! ¡Aplausos para Suso! Y recuerden, no se pierdan la oportunidad de leer el libro de Dani Hoyos y el árbol de Guayacá, que fue el creador de Suso. Y ver el programa, porque se pueden ganar un millón de pesos, gracias. ¡En serio! ¡Eh, María! Entonces uno se ríe y gana. Y gana. Oye, yo tengo una anécdota. Le estuve presentándose en Aruba hace poco. Y molestó a mi hermano. Usted sabe que tengo un hermano allá, Martín Alonso. ¡Ay, yo quiero foto, quiero foto, quiero foto! Preciso, el fin de semana que fue Suso, lo mandaron de trabajo a Miami. Se quedó con la boleta comprada, no pudo verlo y Suso me llamó. ¡Ole, tu hermano no vino! Y yo, ¡ay! Oye, los 15 minutos de tu hermano, ya van 14. Cuando deportan a un hermano a uno, uno dice, ¡ay, lo enviaron para Miami! ¡Lo enviaron! ¡Perdona, atrevido, ningún deportado, señores! ¡No!